¿Así lo vas a poner eso compadre? ¿Eh? ¿Así lo vas a poner? Si lo vas a poner ya Nomás con ese Con esa parrilla ya no se mueven verdad? Ya no voy a quedar bien amarrada Pues fíjense que siempre lo hemos puesto así Tu lecho y No va funcionando Yo pensé que había terminado Señores muy buenas tardes Muy buenas tardes Se mira bonita la parrilla verdad? Si 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 Bueno Pues que creen ¿Estás quitándolo? Si Májale ¿Eh? Acrítale más patzón ¿Vamos para grigloso? No aprieta ya Está muy bonito el día lluvioso aquí en la En la cuícola ¿Ves? No puedo que chifles arriba compadre No, no, cada quien tiene su maña Yo lo hubiera hecho apretado también de arriba Para que lo juntas La misma Oye Doña Mari ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se quiso quedar allá doña Mari No, 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 no ¿Dónde está? ¿Por qué lado de supo? Algo de nuevo A ver compadre Trabajar Dígame qué tanto. ¿No prendió compadre acá? No. ¿Pero sí tiene luz ahí ella? Sí. No, no, sí hay luz aquí. ¿Allá sí cogerla? Ahí, 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 ahí. No, no, porque lo solté abajo. Bueno, chavales, de lo que se trata. Pues a la vuelta y vuelta aquí adentro del tanque de mi compavorre. Ahora sí se vinieron los caballos. Saludos, Manon chavales, saludos. Rafael Robledo, GPI. Ahí está jalando ya la Willy. Es el colorcito que agarró nomás con el ratito que estuvo por ese lado. ¿No crees que va a salir mala? Está la brasa al 100% Lorenzo ahí. Ahorita en unos ratitos más. Y ahorita que se esté. Se enojó, se enojó Marisquero. Está el rato por allá. Bueno, ahora hay que cerrarlo, ¿no, compavorre? Sí, para que esté más rápido. Sí, sí, porque... Porque con este clima tarda más. Sí. Y los playas traen hambre. Y así es. Pero con buena alumbre. Ah, no, es que la pones con la alumbre por lo mismo. Ahorita lo vamos a tener que estar abierto. ¿Y por qué crees, mi guardia? Allá, discretamente. Y acá, sin acá, para acá, no van a despistar al enemigo. Van a coser un buen chingazo de camarón grande. Allá no lo están haciendo aquí porque está fuerte el aire. Y se mueve mucho la alumbre del quemador. Sí, por favor. Está bien. ¿Cuánto tienes ahorita, compavorre, de tiempo? Una hora. ¿Una hora? ¿Qué le voy a poner? Un secreto. ¿Un secreto? ¿Qué? ¿Cuál es eso, pollo? ¿Para que ya no sea? ¿No puede decir? ¿Qué le voy a poner? Muy peligroso. Muy peligroso. No, pues. Ya, señor, oiga. Ya, señor, oiga. Ya, señor, oiga. Ya, señor, oiga. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Agarra mejor dorado que para eso, compavorre. Le da sabor y los caramelitos ahorita con el carbón y le queda... Oiga, ¿qué le voy a poner? ¿Secreto? 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 El secreto del borrego. El secreto del borrego. ¿Va a querer? ¿Va a querer, güero? Está bonito. ¿Borregos grill? ¿Guassabes? ¿Sí, guassabes? ¿Sí, guassabes? ¿Sí, guassabes? ¿Sí, guassabes? ¿Sí, guassabes? Toda esta es la verdura que se va... A servir con los tacos de la carneta asada. ¿Cuál es carne asada? No, no, no. ¿Cuál es carne asada? Es carne de la vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta. Sarsas especiales que preparó el nuevo borrego. Repollo. ¿Este no lo adereza con nada, compavorre? No. ¿Así o no? Es la verdurita para... ¿A la brava? Ahí. Al brava. Perfecto. ¿Qué son esos, compavorre? Papitas, anobadas, enchiladas. ¿No puedo pegar o no? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡A la balón pelea! ¡No puedo pegar! ¡Estoy aquí por aquí! ¡Guau! Compavorre, parece que va a tener venta en la... En la carneta. ¡Sí, guau! Vamos, vamos, ya, 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 vamos a sacar esto aquí. ¡Ey, guassabes! ¿Están enojados o qué? No. Te digo que no hay que ir en una de estas de... No sé qué está de todo. ¡Eso es bárbaro! Miren, está todo preparado. ¿A cómo van los tacos, compavorre? Sí, ya van a arreglar a los caballos. ¿A cómo van los tacos? ¿A cómo van los tacos? ¿Tres por cien? Sí, guau, vamos a darle. Nomás así quedó. Ya quedó. Ahí ya lo paró, compavorre. Ahí, ahí, ahí lo paró. Ya no le va a dar vuelta, ni una. Ni una vuelta. Ya pueden apagar la máquina. Ya. Chapo, apaga la... El motor, por favor. Ya, nada, nada. Ya, nada. Ya, nada, nada. Ya, nada, nada. Hola. La máquina. Tiene un montón rojo ahí, Chapo. Mira nomás qué hermosura. A ver, compavorre. A ver al cine y apagar la entrada. Mira nada más. Qué bonita la carne. Qué bonito caramelo agarró, compavorre. Sí. A ver. ¿Está tan seguro usted que no? No, que no. Que está bien cocida. Vamos, mira. Yo le metí a esta. La primera que ya. Mira nada más. Estos son los preparados que me vende el amigo Borrego. De Borrego Grill. Pasabes, Sinaloa. ¿Cómo está el rollo? Yo lo voy a ir poniendo. Lo quiero o es primero. Vamos a poner que ponemos la cría a los plebes. ¿De dos o no? ¿De dos y que vuelvan? Sí, de dos. ¿Para que sea más rápido o no? ¿Más rápido? Tú dices así. Tú dices aquí. ¿Así? Y hay que le pongan la... ¡Chapo! ¡Ale, Chapo! ¡Cierra, Chapo! Eso es lo que voy a hacer yo para que no te pongan. ¡Ale, Chapo! ¡Ale, Chapo! ¡Ale, Chapo! ¡Ale, Chapo! ¡Ale, Chapo! ¡Qué, Chapo! ¡Pero, Chapo! ¡Si nos vemos, yo tengo que cambiar! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres uno, Pa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Un taquito? Sí. ¿Qué? ¿Dóña Mari? ¿Estás viendo lejos? ¿Qué? ¿Ya no puede comer? ¿Ya no puede comer? ¿Ya no puede comer camarones? ¿Ya qué? ¿Ya no puede? ¿No dejó espacio? ¿Qué es? ¿Dice la gente con Pavorre? Esto se llama cabeza de lomo aquí. Hay otras partes que tienen otro nombre. ¿Cabeza de lomo? ¿De puerco? ¿De puerco? ¿De puerco? ¿De puerco? ¿Miren? ¿Cómo lo están preparando el equipo? Sus papitas, su verdura. ¡Chulada! ¡Chapo! ¿Qué fue? Que no te tiemble la mano gaio. ¿Qué va a pasar? con ganas, con todo ojalá que todos los miércoles llueva llueva chulada ponle salsita ¿en qué le chocan por donde? la amarilla y el arroz de la mangobanera la amarilla la amarilla la otra esta mas picosita, pero esta buena pruebela la neta jajajajaja compa borre, para Canché quien? para Manuel Canché alias El Morro en Hallbox y para Sea Food Market Sea Food Market en Hallbox ahí esta chavalos y desde aquí mi compa borre se alucinó con este preparativo aquí no se acuerdan que lo tienen pero bien que te cita todos los claves miren a ver a ver dice como voy a agarrar comida si le están sirviendo de lejos no es una falta de respeto aquí no hay falta de respeto aquí estamos en confianza aquí a nadie le esta faltando el respeto hijo we el único que esta faltando mira así dijeron que le mordiera que sin picar verdad miren por la petición de los que dijeron miren 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 que sabroso esta es miren 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 también tenemos que recomendarle a la gente que tenga mucho cuidado con las aguas broncas ahorita ha llovido mucho si no se metan ni de jugando miren esos correntadores plebes la verdad que es muy pagriloso muy pagriloso por favor hay que hacer caso a las autoridades ahorita es demasiada lluvia la que esta cayendo hay que tenerle respeto a la madre naturaleza la verdad con eso no se juega así que desde aquí camaronero san juan miren 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 para mí eso no no me para dar lo bloquea automáticamente no te gustó no para nada y la caiba el mojo de algo que te sirvieron hay unas que comí para allá para los dos de cuartas malas malítimas y tan buenas que son pero por respeto al restaurante no respeto exactamente pues no dije eso pero es lo más malo que probado y aquí por mi bello gozabe todo está buenísimo todo lo sabe pero dime a ver qué onda jesús cómo andas va llegando que ahora la que chulada y normales y gordo aquí está ese es para miguelito le hago una señal borre le digo hey pobrecito está traganteando va pues le pongo una pieza mira para que agarre con la mano ya no me voy a